Bueno, terminamos el resumen, pero empezamos el análisis, porque vaya mercado tan apasionante con los resultados empresariales como protagonistas, vaya agitación con la banca, con numerosos protagonistas. Por cierto, hoy el Banco Sabadell sigue subiendo un poquito más, dos décimas a 2,04 euros por acción, en este momento en el que damos la bienvenida a Capital Radio a un invitado muy especial, don Leopoldo Alvear, el director financiero de Banco Sabadell. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Alvear, bienvenido. Vaya momento que están viendo los bancos y vaya momento de protagonismo que está viviendo el Banco Sabadell. Ha visto cómo todos los medios han recogido su propuesta de macro dividendo para tener contentos a sus accionistas. Es un mensaje muy claro en medio de la OPA en curso en la que estamos. Bueno, es un mensaje. Yo creo que nuestro foco siempre ha sido el incremento del valor para los accionistas y, por lo tanto, el incremento de la rentabilidad. Es verdad que ahora mismo se está haciendo mucho eco los 2.900 millones que comentamos ayer, pero es cierto que esto, la primera vez que lo anunciamos, fue mucho antes de la OPA. Realmente la composición de estos 2.900 millones es un 60% de payout del resultado ordinario, del resultado recurrente, del beneficio, que el que imprimimos ayer fue un 40% más alto que el de los primeros seis meses del 23, es decir, que vamos bastante bien. Pero sobre todo es el exceso de capital por encima del 13%. Y esto lo anunciamos en enero, mucho antes de la OPA, y no lo anunciamos antes porque no habíamos llegado al 13%. Fue cuando llegamos al 13% cuando lo anunciamos. Hay una pregunta crítica que hemos visto en algunos análisis que le traslada a usted, además, como responsable financiero de Banco Sabader. ¿Hasta qué punto no han mostrado ustedes unas cuentas más bonitas en este momento? Pues le puedo garantizar que son absolutamente las cuentas que han salido de la máquina, si usted quiere llamarlo así. Las cuentas van bien, pero ya van bien en el primer trimestre, otra vez antes de la OPA, donde veíamos que la actividad comercial ha sido bastante más potente en este primer semestre de lo que inicialmente esperábamos en presupuesto y por eso vamos mejor que el presupuesto. Fundamentalmente vamos mejor que el presupuesto por dos razones. Porque el margen de interés se está comportando mejor de lo esperado y esto se debe a la actividad comercial. Vamos un 4% arriba en volúmenes de crédito cuando el presupuesto del año era de crecer un 1%, es decir, continuar un poco la tendencia del 2023. Y esto se ha producido desde el principio de año, como comentaba, se puede ver en el primer trimestre, porque hay mayor demanda de crédito. El segundo impacto que tenemos en el margen de intereses es la bajada de tipos, que está siendo más lenta de lo que inicialmente pensábamos. Cuando hicimos nuestro presupuesto, que lo aprobamos en enero, pero lo hicimos en otoño del año pasado, el mercado pensaba que iba a haber siete bajadas de tipos, cuatro en el 2024 y tres en el 2023. Y hoy lo que el mercado piensa es que habrá dos bajadas este año y tres el año que viene. Es decir, tendremos cinco bajadas en lugar de siete y esto también nos afecta, lógicamente, a la evolución del margen de intereses tanto para el 24 como para el 25. Con esto, ¿qué hemos hecho? Pues incrementar nuestro target de margen de intereses para este año del 3 al 5% y comentar que vemos subidas en el margen el año que viene, mientras en el primer trimestre, pues con la visibilidad que teníamos, era plano. Y el segundo impacto que hemos tenido es el coste de riesgo y ahí lo que estamos viendo es que la calidad de activos se está comportando, incluso pensábamos que iba a ser bueno, pero se está comportando incluso un poquito mejor de lo que pensábamos. Lo que nos ha permitido pues guiar al mercado a que vemos un coste de riesgo por debajo de 50 puntos básicos este año y también el que viene. Y eso que ustedes están muy centrados en una parte del mapa de riesgo que en cierto modo es de los delicados, que es el crédito a las empresas y a las pymes donde el Banco Sabadell sigue siendo el actor principal en España, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que aquí hay, en mi opinión, hay varios factores que nos están afectando a todos los bancos, no solamente a nosotros. El primero es que la situación de partida de las empresas es muy sólida y es muy sólida porque, si usted recuerda, lo que hemos tenido en España es un desapalancamiento tremendo del sector privado. Si volvemos al año 2012, lo que teníamos era un apalancamiento demasiado elevado del sector privado, tanto de los hipotecados como de las empresas. Para darle un par de cifras, por ejemplo, la deuda de los individuos de las hipotecas en el 2011 en relación con el PIB era un 86% y hoy es un 43, mientras que la media en Europa es un 60. Y en términos de empresas era un 140% y hoy es un 80, mientras que la media en Europa es cerca de un 100. Es decir, partimos de una situación de partida donde el apalancamiento es bastante moderado y lo que estamos viendo es que las empresas están incrementando su rentabilidad a medida que transcurren los años desde el COVID, desde el ejercicio de 2020. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un comportamiento bastante sólido. Hablemos de los planes para cumplir los objetivos. Hablemos del futuro, que siempre es apasionante, y del propio valor de la compañía. Fue muy simpático el comentario del CEO del Sabadell, el señor González Bueno, cuando dice que todos los CEOs, todos los consejeros delegados, creemos que nuestras entidades están infravaloradas. Y, de hecho, estamos viendo los precios objetivos que marcan los analistas para el Sabadell con subidas por encima del 10%, en algunos casos, sobre el precio que tenemos ahora mismo en mercado. Claro, usted ve los libros y ve también la valoración del mercado. ¿Y cuánta distancia observa, don Epoldo? Bueno, nosotros ayer dimos… Voy a contestar con la guía que dimos ayer. Nosotros dimos una guía donde vemos que en el segundo trimestre ya estamos con un rote del 13,1% y lo que nos llevó esto es a incrementar nuestro target derrote para el año a por encima del 13% en el 24 y también el 25. El consenso antes de la presentación de resultados, pues este año estaba en el torno del 12%, que era lo que habíamos guiado en el 1Q, y para el año que viene estaba en el 10,5%. Bueno, yo creo que ya estuvimos… Estábamos viendo anoche algunas notas de analistas que están incrementando los resultados y los beneficios que se esperan para el 24 y para el 25, y seguro que a lo largo de las próximas semanas veremos bastante convergencia con los datos que hemos dado, porque por otra parte, y ayer lo enseñábamos en la presentación también, pues la verdad es que en los últimos años, cada vez que hemos hecho un incremento de nuestra guía, y lo hemos hecho en repetidas ocasiones, pues lo hemos cumplido siempre. Así que yo creo que tenemos bastante confianza por parte del mercado en ese sentido. En conclusión, interiormente, ¿el equipo que gobierna el Banco Sabadell sigue trabajando por un escenario en el que sigue solo y creciendo con estos objetivos? Yo creo que el banco está completamente enfocado a seguir trabajando en incrementar la rentabilidad del banco y que ésta sea recurrente, y después eso dará lugar a una mejor valoración para los accionistas que tendrán que decidir finalmente si optan por una opción o por la otra. Lo cierto es que el banco creo que está en una tendencia muy positiva y donde hay todavía muchas cosas por hacer. Interesantes puntos que agradecemos. Comparta hoy con nosotros en Capital Radio don Leopoldo Alvear, el director financiero de Banco Sabadell. Gracias, Leopoldo, y buen día. Muchísimas gracias a ustedes también.